Ya estamos de vuelta de las vacaciones esta semanita que hemos tenido cerrado con este precioso musumartín este es más de más de 10 quequillo, pero bueno, filetitos y saldría también unos filetes muy ricos, eh a 10,90 otro aquí gallito a 14,90 cogotes de merluza a 1,80 la unidad salmonete, mira que color, que bonito a 15,90 anchoa a 13,90 tapito pequeñito a 12,90 y mira, soldaditos a 12,90 que rico, siempre digo lo mismo frititos, quitando la piel oscura y la cabeza y frititos, increíble también lo podéis hacer a plancha colas de merluza a 17,90 musumartín mediano a 13,90 pues yo diría que este igual así sería uno para cada uno pues casi, pero sería alas de raya lenguado, lenguadito dos, cada uno pondría yo más o menos sapo de aquí, sapo de kilo más o menos kilo kilo 100, ya sabéis merluza de anzuelo a 18,90 son grandes de kilo 8 o 12 por ahí vamos lenguado extra, lenguado grande a 29,90 y aquí volvimos a tener salmonete a 15,90 cogote de bacalao a 13,90 calamar a 19,90 calamar grande, fresco el salmón al corte a 24,90 que lo tengo ahí y el precio aquí sapo negro grande de kilo y medio, un poquito más igual a 16,90 chipirón fresco a 20,90 bacalao al corte a 21,90 lubinas, que bonitos que impresiones, que bonitas están a 20,90 un precio estupendo también más soldadito y aquí tenemos musumartín grande de ración a 15,90 langostino cocido a 18,90 mejillón de roca langostino fresco gamba rocera almeja fina 42 mejillón gallego a 5,90 y pues vamos a terminar con soldadito nos gusta mucho a todos así que nada que paséis un buen día y un feliz comienzo de semana